Gustavo Bolívar reacciona ante las decisiones que afectan a Petro, tumban todo lo que huele a justicia social. No hacen falta comentarios, así se pronunció el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, al mostrar su molestia por la ponencia que los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaron oficialmente en la formulación, imputación y formulación de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. Bolívar expresó su malestar debido a las decisiones que desde la Corte Constitucional se han proferido respecto a la emergencia en la Guajira, la tarifa de la energía eléctrica o la más reciente respecto al Ministerio de Igualdad y su creación, que fue tumbada. Tumban el decreto de emergencia para atender la Guajira, tumban el decreto por medio del cual el PT Petro ordenó bajar las tarifas de energía eléctrica. Hoy tumban el Ministerio de la Igualdad, expresó en su cuenta X. En su publicación enumeró varios de las acciones que la Corte ha llevado a cabo frente a las políticas que quiere implementar gobierno del cambio. Tumban el artículo de la reforma tributaria que cobraba regalías a hidrocarburos, con el que se pensaba financiar la política social, tumban las reformas sociales, dijo Bolívar. También mencionó el momento en el que les anularon curules en el Congreso al Pacto Histórico, nos han tumbado seis curules, nos han sancionado docenas de funcionarios. La reacción del director del DPS se da en medio de los días turbulentos que han afectado al gobierno de Petro con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, Humbert, ante las declaraciones que el subdirector, Sneyde Pinilla, dio a semana en las que afirmó que entregó dineros al presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para votar por las reformas.